La sesión 5, Alianzas para la inclusión social en bibliotecas. La primera parte de la sesión contará con la exposición de los participantes para presentar su experiencia y la organización concreta de la que se trate, la labor que realizan con esos colectivos, migrantes, personas en situación de exclusión social, colectivos LGTBI con discapacidades intelectuales o de desarrollo. Empezará con la conferencia Gloria Pérez Salmerón, presidenta de la IFLA actualmente y desde el 2017, consejera del Instituto Brasileiro de Información, Ciencia y Tecnología. Gloria, muchos más cargos y también es miembro del patronato de la Fundación Biblioteca Social. Bueno, después de Gloria seguirá una mesa que dará paso a una reflexión sobre los pasos que se puede dar desde las diferentes perspectivas de cara a que las bibliotecas se conviertan en agentes estratégicos para impulsar la inclusión social. Las bibliotecas públicas deben estar apoyadas con agentes y instituciones expertas en contribuir la inclusión social. Aquí tendremos la participación de Olga Berrios, responsable de Accesibilidad de Plena Inclusión España. Guillén Porres Canals, técnico del área socioeducativa y responsable de programas de E.E. Inclusión de Fundación Esplai. Javier Pérez Iglesias, director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ahora vamos a empezar con la ponencia de Gloria Pérez Salmerón, las bibliotecas motores del cambio, impulsoras de la igualdad. Buenos días, muchas gracias. Primero quería, por supuesto, dar las gracias a la Dirección General del Libro y al Fomento a la Lectura y a la Subdirección de Cooperación Bibliotecaria. Gracias Olvido, gracias Concha por congregarnos, primero de todo, cada dos años y pasar estos días juntos y vernos las caras y además conocer ciudades tan lindas como esta de Logroño. En segundo lugar, por supuesto, agradeceros la amabilidad de invitar a la IFLA a formar parte de vuestro Congreso y a que conozcáis más de cerca las iniciativas y las experiencias que estamos llevando a cabo. Yo creo que todos conocéis lo que es la IFLA, la IFLA es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y de Bibliotecarios e Instituciones Bibliotecarias y además, de alguna manera, por sus 91 años de historia, ya es reconocida como el principal organismo internacional que representa absolutamente todos los intereses de los usuarios y de los servicios de las bibliotecas y de los servicios de las bibliotecas y de la información. Importante, no solamente bibliotecas y bibliotecarios, sino usuarios. Nos estamos refiriendo a la ciudadanía, por lo tanto, estamos defendiendo los derechos de los ciudadanos de acceder a la información y de formarse y, por supuesto, de desarrollarse. Es además, como decíamos, el portavoz a nivel mundial. He escuchado hace un momento la presentación de Aitana con mucho interés porque diréis, ¿qué hace la IFLA metida en estos berenjenales? ¿Qué pasa si hasta ahora lo que nosotros conocíamos de la IFLA era una organización que nos daba estándares, nos daba pautas, guías, recomendaciones, se posicionaba en torno a los temas de nuestro quehacer diario, nuestra parte más, dijéramos, normativa o de cómo hacer las cosas? IFLA hace unos años se dio cuenta de que las bibliotecas no tienen que ser estimadas y valoradas porque tradicionalmente lo han sido, sino realmente porque aporten un valor a la sociedad. Y empezamos en el 2014 con la declaración de Lyon apostando fuerte para que en la nueva agenda que estaban trabajando los Estados miembros de las Naciones Unidas recogieran algo muy importante para las personas, que es el acceso a la información. Hasta la fecha, en los objetivos del milenio, que sabéis que fue la agenda que fue del 2000 al 2015, no se recogía nada acerca de la cultura, nada acerca de las bibliotecas, por supuesto, y menos aún hablando de temas relacionados con el acceso a la información y el derecho a la información. Por lo tanto, IFLA se puso a trabajar muy seriamente y convenció desde las propias asientos del ECOSOC, del Comité Económico y Social de las Naciones Unidas, y llamando a la puerta de muchos miembros, de muchos países, el hecho de que en la nueva agenda, en esa agenda que se aprobaba en el 15 para el 30, pudiera recogerse algo tan importante como es el desarrollo a través del acceso a la información y, por supuesto, eso significa a través de las bibliotecas, porque, como sabéis, los bibliotecarios somos los responsables en ofrecer y facilitar el acceso a la información. Por lo tanto, ahí estamos con la lucha, con esa lucha que ahora sí entenderéis mejor, después de haber visto la presentación de Aitana, cómo está la situación, qué está ocurriendo, no solamente en España, sino en muchas partes del mundo, y nosotros vivimos realmente en un país privilegiado, pero a daros cuenta cómo está la situación de la información. ¿Por qué? Porque sabemos que con demasiada frecuencia la información, aun siendo parte esencial de nuestras vidas y nuestras economías y nuestras sociedades, ocurre que la pobreza de ingresos se asocia con la pobreza informacional. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Iréis viendo en esta presentación qué ocurre. No es suficiente que hablemos de acceso a la información y derecho, y derecho fundamental, sino que realmente tenemos que poner los medios para que las personas, todas las personas, sin ninguna distinción, puedan acceder a la información. ¿Y quién mejor que nosotros, los bibliotecarios de las bibliotecas públicas, para ofrecer y facilitar ese acceso? Es nuestra responsabilidad. Los gobiernos la tienen, pero nosotros como bibliotecarios también. Bien, forma parte de nuestra misión. Ayer se hablaba de cuál era la esencia de la biblioteca. La esencia de la biblioteca no es otra que acercar la información, todo tipo de información, para que los ciudadanos, la ciudadanía, pueda realmente acceder a ella de forma natural y libre, y luego crearse su propio criterio. Desde nuestro punto de vista, en la IFLA hemos visualizado que hay realmente cuatro barreras para acceder de alguna manera a la información. Evidentemente, una está relacionada con los costes. La información cuesta dinero. Cuesta dinero y además, ya no hablo de las infraestructuras. Tenemos bibliotecas muy lindas, se están abriendo en muchas partes de España, en nuestro país. Tenemos un buen sistema de bibliotecas públicas, de lectura pública. Sin embargo, a veces fallamos en cuanto a ofrecer una colección, un desarrollo de la colección adecuada, puesta, dijéramos, con un especial interés a los colectivos a los que servimos. Y esto es una de las barreras, porque no ofrecemos todo lo que deberíamos ofrecer, o lo mejor que podríamos ofrecer. Por muchos motivos, uno es los costes. El otro tiene que ver con las habilidades. ¿Todas las personas tienen las habilidades necesarias para acceder a lo que les estamos ofreciendo? Seguramente no. Entonces, tenemos que ahí poner un acento especial en programar actividades y cursos para, especialmente, las personas de edad y los adultos puedan acceder a esa información de una forma que para ellos sea significativa, porque si no, no van a entender los códigos, no van a saber cómo acceder a esa información que les estamos ofreciendo. Y nos llenamos la boca de grandes bibliotecas digitales o de préstamos en electrónico, pero ¿quién accede a esos préstamos? ¿Quién accede a esa información? ¿Todas las personas de nuestra sociedad están preparadas? ¿Estamos nosotros contribuyendo a prepararles para que accedan? Luego está otra barrera, desde mi punto de vista, que son las actitudes. Cuando alguien es vulnerable o está bajo una presión, por muchos motivos, no solamente por el motivo del dinero, sino también por otras dificultades, sabemos que las personas tenemos problemas y a veces ponemos nuestra mejor cara, pero en el fondo las personas, cada uno lleva su cruz, ¿no?, como se dice, y esas actitudes a veces te niegan la mayor, te dicen que no eres capaz, que no puedes acceder a la información y entras de alguna manera en un círculo vicioso, que ahora os explicaré. Por supuesto, las leyes. Las leyes también pueden ser un cortapisa, pueden ser algo que no nos facilite el acceso. Estamos luchando, como sabéis desde hace mucho tiempo, con los temas de copyright, como con las licencias de los libros electrónicos, y esto es algo que también tenemos que cuidar. Tenemos que trabajar juntamente los bibliotecarios para, junto con los poderes públicos, los que realmente nos aprueban y nos apoyan en nuestras leyes, sean unas leyes que tengan un equilibrio entre lo que deben percibir los creadores, por supuesto, y lo que las bibliotecas pueden poner a disposición de la ciudadanía. Y esto es otro trabajo que nosotros estamos viendo, que puede ser importante que rompamos esa barrera para tener una mejor directiva de copyright, por ejemplo, de la Unión Europea, o bien, transpuesta a nuestra ley, sea una ley mucho más amigable desde el punto de vista de las bibliotecas, que es de lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Como os decía, está, por desgracia, muy asociada la pobreza de ingresos, o sea, lo que tenemos en el bolsillo y hemos visto ese salario mínimo que define quién es pobre y quién no es pobre, aunque, como nos explicaba Itana, la diferencia es muy pequeña, y la pobreza informacional. ¿Por qué? Porque, por desgracia, el dinero sí es una barrera. O sea, aunque no lo queramos, las personas que tienen medios pueden buscarse una vida mejor porque pueden pagar algunos servicios que los pobres no pueden. Y el dinero no debe ser una barrera para acceder a la información de ninguna de las maneras. No debe de ser nunca una barrera, porque para eso estamos las bibliotecas públicas, las bibliotecas públicas abiertas a todo el mundo, sin distinción y ofreciendo lo mejor que tenemos y, es más, trabajando para incluir de forma, yo diría, generalizada a todos en nuestros servicios. Por lo tanto, no debería ser. Nosotros desde la IFLA, yo como bibliotecaria, supongo que vosotros también como bibliotecarios, como colectivo que estamos luchando para facilitar el acceso, sabemos que tenemos las bibliotecas llenas y cada vez más de personas que son muy vulnerables y que tenemos que prepararnos para recibirlas con la mejor de nuestras caras y ayudarles en aquello que les puede realmente hacer salir de ese círculo vicioso. Y porque vemos que, de alguna manera, el acceso a la información promueve la igualdad y combate la pobreza, y es así. O sea, lo hemos visto en Medellín, estamos viendo ayer en el taller de Iberoamérica, vimos cómo hay algunos proyectos que están súper encaminados con pequeñas acciones que hacemos cada día, podemos evidenciar más y más que el acceso a la información, que tenemos que proveer nosotros, como bibliotecarios y bibliotecas públicas, promovemos esa, yo diría, esa igualdad, combatiendo esa pobreza, pobreza, como os decía, informacional. Hay varias definiciones de pobreza formacional. No voy a entrar en eso porque nos llevaría a una cosa bastante más conceptual y yo quiero presentaros algunos ejemplos vinculados con la agenda. Como os decía, la IFLA ha trabajado duramente para tener los objetivos generales de las bibliotecas alineados a los objetivos de las bibliotecas que no son otros que los que nos cantan los objetivos de desarrollo sostenible. Y uno de los aspectos que queremos destacar es que en el objetivo número 5, que habla de la igualdad de género, cómo la información contribuye a que esa barrera de la desigualdad de género quede de alguna manera pautada. A nosotros nos parece a lo mejor imposible que esto ocurra. Por desgracia, estamos viendo muchos casos en España, pero no os podéis imaginar cómo en muchísimos países la mujer no tiene acceso a la cultura, no tiene acceso a la información, se les niega entrar a una biblioteca o incluso se les niega comprar un teléfono móvil, una cosa tan fácil, ¿verdad? Pues eso está ocurriendo. Por lo tanto, nosotros damos pautas a los gobiernos en ese sentido y ya sabemos que a veces es muy duro luchar con esas barreras legales porque te inscriben que su propia ley no les facilita que las mujeres contribuyan a ese desarrollo y puedan acceder a la información. También nos pasa desde otra perspectiva en lo que es el objetivo número 2, en el hambre cero, porque toda la información que nosotros podemos elevar a algunos colectivos, como es el caso de algunos agricultores vulnerables en algunas zonas del mundo por el cambio climático, porque sus cosechas se echan a perder, porque no saben cuál es el mejor momento para llevarse al mercado, vemos algunos ejemplos de trabajo desde las bibliotecas ayudando a los agricultores a conocer mejor cómo pueden franquear esas barreras que les está ocurriendo. Más en un momento de la globalización donde los productos van de un lado para otro de una forma fácil y aunque apostemos por los productos de kilómetro cero o de corta distancia, sí que ocurre que el mercado esté invadido de grandes partidas de género que vienen desde otras partes del mundo y a lo mejor los pobres agricultores que están trabajando su zona y para vender aquello que cosechan tienen dificultades de hacerlo. Y ahí está la biblioteca echándoles una mano. Tenemos muchos ejemplos de eso. De la misma manera en temas de salud. Como sabéis, la información ayuda a que a lo mejor podamos comer mejor, podamos cuidar de nuestras familias mejor porque sabemos lo que nos interesa o lo que nos conviene más a nuestro organismo digerir o qué podemos hacer ante un cuadro normal de salud que a lo mejor para nosotros una gripe podemos ir a la farmacia y podemos comprar algo que nos alivie el dolor o nos baje la fiebre pero en muchos países del mundo eso no ocurre, no tienen ni farmacias. Entonces, IFLA está trabajando para poner puntos de apoyo que contribuyan a esa información necesaria para la vida cotidiana de las personas y la salud es lo más principal. Si no tienes salud no tienes vida. Por lo tanto, esta sería desde nuestro punto de vista aquello que arropa y contribuye que el objetivo 3 salud y bienestar también se vea reforzado desde el papel, desde el rol de la biblioteca. Por supuesto, sabemos que las bibliotecas son unos espacios únicos. ¿Por qué? Porque son espacios no comerciales. Todo el mundo es bienvenido. A nadie le pedimos nada para que entre a nuestras salas y esto de alguna manera está muy valorado por la sociedad. Todo el mundo puede llegar a la biblioteca. Son espacios que no te piden ni un chavo, no te piden nada. No te piden incluso ni un carnet. El carnet a lo mejor te lo piden para llevarte algo en préstamo, pero para entrar a la biblioteca y acceder a la información todo es de facilidad y por lo tanto nosotros de alguna manera los bibliotecarios que además estamos preparados para facilitar ese acceso a la información mostramos nuestra cara más amable o la deberíamos mostrar a todos aquellos que realmente no tienen donde ir y que vienen a la biblioteca primero para refugiarse, para estar más confortables, para a lo mejor resguardarse del frío o del calor del verano. Sin embargo, les acercamos algo más para que ellos puedan informarse o puedan sencillamente tener un rato agradable con el placer de la lectura y las bibliotecas ahí están apoyando también ese rol. Estos días hemos visto mucho acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque son los objetivos de la humanidad y como os decía más que las bibliotecas plantearse cómo pueden hacer las cosas nos tenemos que plantear por qué las hacemos cuál es nuestro objetivo final cuál es nuestra meta porque los ODS los objetivos de desarrollo sostenible afirman que el acceso a la información es esencial para todos los aspectos del desarrollo absolutamente para todo. La información es básica o tienes información o no la tienes esto es así y además los objetivos de desarrollo sostenible es una oportunidad para explicar la importancia de las bibliotecas y solicitar apoyo solicitar apoyo solicitar inversión para que nuestros políticos los más cercanos estoy hablando pues del concejal estoy hablando del alcalde estoy hablando por supuesto del diputado estoy hablando de la dirección general del ministro todas aquellas personas que vean que a través de las bibliotecas se pueden alcanzar mucho mejor y más fácilmente los objetivos de desarrollo sostenible y por eso IFLA ha hecho realmente un esfuerzo en proporcionar algunas pautas algunas guías y sobre todo un trabajo de campo de cómo las bibliotecas y los ODS pueden ir de la mano para facilitar la vida de las personas con ello fortalecer las comunidades y tener una mejor sociedad y empezamos con un programa un programa internacional de advocacy el IAP que seguramente lo habéis escuchado con una formación de formadores escogimos un grupo de personas que ya habían contribuido y ayudado a la IFLA en los workshops en los talleres para fortalecer las asociaciones para explicar algunos de los programas estratégicos de la IFLA sobre copyright sobre préstamo electrónico estas personas que ya estaban sensibilizadas voluntarias todas como sabéis y les formamos en la AYA de ahí que partimos a hacer seis cursos regionales muy interesantes porque en ellos invitamos a todos los presidentes o presidentas o delegados de asociaciones de todos los países del mundo siendo miembros o no miembros de la IFLA nos daba igual lo que queríamos realmente es que todos los países estuvieran representados y fuimos a las seis regiones del mundo que nosotros consideramos en la IFLA que son América Latina y el Caribe pero aquí desplegamos para que tuvieran un taller en español y otro en inglés los países de lengua inglesa del Caribe por supuesto Asia Pacífico Medio Oriente y Norte de África donde el árabe era nuestra lengua vehicular África y Europa y esos talleres nos llevaron a formar a los formadores que luego a nivel nacional y en cascada pudieron contribuir esto fue un trabajo muy intenso de dos años que duró desde el 2016 al 2018 y este año en junio en la biblioteca pública de Nueva York y en la sede de las Naciones Unidas tuvimos nuestro Global IEIP nuestra reunión final para presentar los resultados de lo que habíamos conseguido pudimos reunir 40 embajadores con 40 responsables de 40 distintos países sentarlos y trabajar sobre cómo ellos habían visto este proceso de sensibilización en los ODS pero es más cómo ellos recogían esta iniciativa de trabajar a través de las bibliotecas para alcanzar los ODS y además proponer que en las iniciativas nacionales de desarrollo que sigue la agenda 2030 de las Naciones Unidas se recogiera por supuesto el que las bibliotecas son un agente promotor motor del cambio para acceder a la información y por tanto para de alguna manera contribuir al desarrollo sostenible y nuestra contribución como os digo fue esa reunión de formadores luego los 15 formadores de países de todas las regiones con esos seis talleres que os he contado donde hubieron más de 150 participantes de los talleres regionales por primera vez IFLA se desplaza a las regiones lo hace personalmente en España tuvimos la oportunidad de contar con dos personas muy valiosas Alicia Sellés que sabéis que es la actual presidenta de FESAVIT en ese momento ella fue delegada por FESAVIT porque era presidenta del colegio Auloes de Valencia de la comunidad valenciana y también una directora de una biblioteca pública que es Anabel Fernández Moreno que la tenemos aquí sentada aquí delante ella y Alicia las dos se formaron en la Haya para luego contribuir a formar el taller español y además proporcionar toda la información de todo lo que está ocurriendo en nuestra comunidad en España para que IFLA lo recogiera todo en esos talleres tuvimos 70 países pero luego financiamos 24 proyectos para fortalecer la capacidad de promoción y defensa ese activismo que estamos generando y con todo conseguimos en dos años tener 115 países involucrados en esta movida porque esto ya veréis que es una movida con 773 entrenadores con más de 20.000 casi 21.000 bibliotecarios sensibilizados en este tema y por supuesto las actividades que estos bibliotecarios desarrollaron en sus propias bibliotecas llevaron a tener un alcance de más de 63.000 personas que entendieron que estaba ocurriendo con los objetivos de desarrollo sostenible de las bibliotecas y por supuesto y lo más yo diría más oportuno en este sentido fue que intentamos recoger también todas las reuniones que tuvimos con los políticos y nos orgullece de decir que 183 se celebraron 183 reuniones y esto fue muy importante porque esto contribuyó a que los políticos también entendieran para qué servían las bibliotecas como una oportunidad para nuestro desarrollo una oportunidad de inversión y además nos reunimos con 49 representantes de las Naciones Unidas podéis decir bueno esto es fácil pedís una reunión y te reúnes no, no es tan fácil hay que conseguirlo y hay que tenerlo ahora en estos momentos estamos orgullosos porque ya hay 10 países que han recogido en su iniciativa nacional de desarrollo que las bibliotecas son un agente para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible os quiero mostrar aquí una una publicación como esto va escalando y baja hasta el nivel local yo trabajo en la gerencia de bibliotecas de la Diputación de Barcelona y invitamos a la gerente Marta Cano a que viniera al taller nacional en Madrid y ella entendió muy bien de qué estábamos hablando y lo alineó con el mandato de la Diputación de Barcelona que en ese momento la presidenta Merce Conesa había incluido en su propio mandato que los objetivos de desarrollo sostenible eran parte de nuestra capacidad de convencer y ayudar a los municipios a trabajar de forma sensibilizar y trabajar para alcanzar estos objetivos y tenemos una publicación que la podéis encontrar en la web de la Diputación de Barcelona que está en español en castellano por supuesto en catalán y en inglés y nos sirve como ejemplo para mostrar nuestra mejor cara de cómo esto se escala y se baja al nivel local la podéis descargar y ver lo sencillo que es recoger todas las iniciativas que las bibliotecas de la red están haciendo en estos momentos con los objetivos tenemos una web dedicada en la IFLA con publicaciones que os pueden ayudar y pueden contribuir guías incluso formas de redactar los informes por lo tanto ayudar a vuestros municipios a ayudar a vuestras diputaciones si se alinean a los ODS desde las bibliotecas porque hay mucho material y es muy sencillo de seguir ahí tenéis todo eso ahí tenéis la dirección si queréis alguno de los talleres en alguna de vuestras instituciones preguntar a vuestras asociaciones asociaciones de vuestras comunidades autónomas ellas que participan en FESAVIT lo van a preguntar a FESAVIT y FESAVIT va a proporcionar esos cursos de sensibilización para los bibliotecarios por lo tanto animaros y tener todos algo que está a vuestra mano y además de forma gratuita y por supuesto cada vez que contéis algo relacionado a lo que evidencéis lo que estáis haciendo desde las bibliotecas públicas en torno a los objetivos de desarrollo sostenible utilizar los hashtags y la dirección que tenemos en IFLA el perfil que tenemos en IFLA para que todas vuestras iniciativas queden recogidas también en la web de la IFLA y os hagáis propaganda vosotros mismos de lo que está ocurriendo en vuestras bibliotecas porque lo que queremos son casos reales no ficción no una carta de intenciones sino realmente acciones que están mostrando y están evidenciando que está ocurriendo en las bibliotecas de nuestro país y por supuesto formar parte de este movimiento que es un movimiento global lo que va a venir en el 2019 que es muy importante a tres años vista cuatro casi de lo que de la aprobación de la agenda 2030 es que cada año en julio se celebra un un fórum que se llama High Level Political Forum donde los países van a explicar cómo están trabajando cómo están creciendo en su propio desarrollo y los países se presentan de forma voluntaria o sea los Estados miembros para llevar a cabo esta presentación voluntaria de su crecimiento de su desarrollo lo que hacen es consultar con la sociedad civil cómo hacer cómo hacerlo cómo lo están haciendo cuántas bibliotecas cuántos accesos cuántos programas de alfabetización informacional cómo están trabajando para alcanzar los objetivos y este año que viene en el 2019 ya 51 países se han voluntariado para hacer su revisión y va a tener en cuenta lo que ha ocurrido hasta la fecha pero especialmente ahí tenemos algunas fotografías del activismo de este movimiento global especialmente en el 2019 va a estar focalizado con los ODS 4, 8, 10 13 y 16 apuntarlos bien porque eso son lo que van a importar este año que viene y van a haber muchísimos eventos en las agencias de la ONU que están relacionadas evidentemente con los ODS y especialmente con esos que os he comentado para ver y recoger las iniciativas por supuesto los términos de referencia de la revisión de la agenda se van a definir en el 2019 ¿por qué? porque ya costó mucho poner un indicador de acceso a la información que está en el objetivo 16.10 es acceso a la información pero está más bien orientada a la información que generan los países y muy vinculada a que los medios los medios de comunicación no den noticias falsas pero nosotros debemos trabajar más y mejor para que el acceso a la información y la cultura se promulgue y en esta revisión del 2019 aparezca como un indicador nuevo aquí tenemos varios documentos que nos hablan de esto y cómo recogemos estas iniciativas yo os animo de verdad a que las mandéis a FESAVID para que estén recogidas en esos dos indicadores en el que tiene que ver con los museos y en el que tiene que ver con el acceso a la información que como veis son el 16.4 y el 16.10 perdón el 11.4 y el 16.10 la IFLA como os decía está recogiendo esa información y está manteniendo un mapa mundial de bibliotecas recogiendo los indicadores del número de bibliotecas el número de accesos la colección el número de staff ¿por qué? porque cuando nos sentamos en el COSOC de la ONU queremos llevar con rigurosidad los datos y los indicadores que tenemos y todos los países esta transparencia es muy vieja pero tenemos por supuesto todos los indicadores de España los recogemos de los que están publicados tenemos una publicación que nos explica todo lo que ocurre en torno a los ODS hay un webinar publicado ya en la web de IFLA os invito a que vayáis y lo escuchéis está en modo remoto podéis aprender mucho más está explicado muy sencillo en español y también os invito a que os descarguéis este este póster que lo que hace es apoyaros esta biblioteca apoya los ODS lo imprimís y lo colguéis en vuestra biblioteca y pediros que como bibliotecarios seáis unos activistas seáis unos promotores y defensores de las bibliotecas y por supuesto agradeceros vuestra atención de esta mañana muchas gracias si tenéis alguna pregunta a la hora del café soy toda vuestra muchas gracias mi nombre es Olga Berrios vengo de represento aquí a Plena Inclusión España Plena Inclusión España es la entidad en España que representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias tenemos 17 federaciones una de ellas aquí en en La Rioja también entidades en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y tres entidades estatales soy la responsable de accesibilidad cognitiva que posiblemente a lo mejor no os suena pero os va a sonar con estas preguntas que me gusta lanzar al principio de las intervenciones que hago me gustaría que alzara ahí la mano quién se ha perdido alguna vez en un hospital buscando una consulta bueno vemos que muchas personas o quién se ha enfadado intentando leer una ley con términos complejos bueno muchas más manos y risa bueno hay una definición consensuada y bastante extensa de qué es esto de la accesibilidad cognitiva pero a mí me gusta hacer una accesible y bastante personal me gusta decir que la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender y como vemos a todas y todos nos beneficia quién no se ha encontrado una factura difícil o un proceso complicado ¿no? en su vida y se ha enfadado se ha molestado pero es que hay algunas personas que es que las necesitan las necesitan para participar en la sociedad y hablamos por ejemplo de las personas con discapacidad intelectual y desarrollo dentro de ella pero también podríamos hablar de las personas mayores con un deterioro cognitivo de las personas con parálisis cerebral de las personas con una enfermedad mental y una larga lista es decir que hagan una idea de que son muchísimas personas a las que impacta y a las que necesitan para participar en la sociedad y otra de las cosas que nos gusta decir que creo que es muy visual que es un derecho llave ¿qué quiere decir eso? que te abre la puerta a otros derechos en este caso el derecho a la información y a la cultura pero fijaos también el derecho a la salud ¿no? a perderte en un hospital o no oír como nos declaran como nos confirman como nos confiesan a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo no voy al hospital sola o solo de forma autónoma me tienen que acompañar o voy menos porque no entiendo al médico porque me pierdo intentando llegar al hospital ¿no? y así bueno con otros derechos como el derecho al empleo el derecho a la cultura el derecho a la educación fijaos que es fundamental ¿no? intento solo daros tres ideas para por ser muy breve y he seleccionado tres formas de mejorarla una es la lectura fácil que por cierto me encanta que haya estado aquí Gloria la lectura fácil es un método de creación y adaptación de documentos para hacerlos más fáciles de entender que nació gracias a la IFLA en Suecia en los años 60 también hay otras formas de mejorar la accesibilidad cognitiva y a lo mejor en las bibliotecas nos vamos directamente a la adaptación de los libros a contar con a adquirir libros adaptados a lectura fácil pero fijaos que esto es como la parte final de un proceso para empezar tienes que llegar hasta la biblioteca y puede ser que al ir a la biblioteca o que durante en el proceso en el que te sacas el carnet en el que buscas el libro en el que vas al estante te pierdas te desorientes por eso es necesario es muy necesario evaluar los entornos ver si las personas con discapacidad intelectual o con otras dificultades o con dificultades en general de comprensión se sienten cómodas acogidas en estos espacios y los entienden son sencillos de usar por eso estamos evaluando muchos entornos como las bibliotecas pero también museos hospitales y haciendo informes e ideas para hacerlos más fáciles de entender y otra de las cosas que utilizamos y ahí estaremos muy en sostenida con Guillem es la tecnología y ahora os pondré algún ejemplo con aplicaciones como la que veis en el logo que se muestra en pantalla de Me Facilita y el logo de arriba por si no lo conocéis es el logo europeo de Inclusion Europe sobre lectura fácil que señaliza los libros los documentos en lectura fácil bueno os pongo un ejemplo en este caso del artículo 49 de la constitución española adaptado a lectura fácil abajo para que hagan idea de bueno pues se simplifica evidentemente el vocabulario se hacen frases más cortas bueno pues es una metodología con una serie de pautas y una serie de pasos para hacerlo esta de la lectura fácil otro de los ejemplos en la biblioteca de Castilla-La Mancha se ha realizado un trabajo fin de máster obra de una compañera nuestra Fátima Peña que ha analizado cuántos usos las personas sin discapacidad intelectual conocen de la biblioteca sería interesante comparar cuántos usos cuántos servicios conocen las personas con discapacidad intelectual en las bibliotecas y a ver comparativamente si tienen una diferencia de información de qué pueden hacer allí y este es el ejemplo que mencionaba tecnológico en Córdoba se está leyendo se está leyendo novelas adaptadas a lecturas fácil dentro de un club de lecturas fácil en este caso es La vuelta al mundo en 80 días adaptada y aparte como complemento en los talleres se está utilizando la tecnología con la aplicación de Me Facilita de Fundación Vodafone España una fundación con la que colaboramos muchísimo y a través de apoyos tecnológicos se está conociendo mucha más información sobre cada uno de los países se está viajando por ellos conociendo por ejemplo en este caso cuando te toca el capítulo del viaje por Inglaterra pues que conozcas la situación la moneda el mapa etcétera y todos estos apoyos te los puedes llevar a tu casa y usar y disponer en el teléfono móvil otras tres ideas de tres recursos interesantes aparte de las pautas de la IFLA de lectura fácil en plena inclusión utilizamos las pautas de Inclusion Europe que se desarrollaron más tarde y ahora una buena noticia es que justo este año en 2018 España es pionera en este sentido hemos creado la primera norma de calidad de lectura fácil en todo el mundo ¿vale? es una norma UNE que os animo también a descargarla a adquirirla y a estudiarla porque además desarrolla la parte de validación que es la comprobación real de que los textos se comprenden y esto se realiza siempre en compañía y con equipo de personas formadas para ello y con dificultades de comprensión lectura porque realmente es muy complicado saber si realmente comprobar si un documento es fácil de entender desde tu perspectiva de las personas que no tenemos a lo mejor tantas dificultades de comprensión por eso para nosotras una forma de demostrar la calidad es que realmente la principal fuente de información de si un documento se entiende o un espacio nos lo tienen que decir estas personas formadas para ello y otro de los recursos que ponemos a vuestra disposición es que tenemos precisamente servicios de accesibilidad cognitiva con los que estamos trabajando con administraciones públicas y con entidades privadas en diferentes comunidades autónomas aquí en La Rioja también Plena Inclusión La Rioja lo está realizando y estamos haciendo asesoría la estación de documentos evaluaciones de entorno e incluso y algo que salía también preparando con los compañeros el debate que va a haber luego estamos formando también por ejemplo a la unidad militar de emergencias por poner un ejemplo o a personal de Renfe en el trato en cómo puedes trabajar con este colectivo cómo dirigirte cómo efectivamente saber comprobar si han entendido la información cómo crear clubes de lectura fácil etcétera tres acciones también para mercenarios que estamos haciendo entre las muchas que realizamos bueno estamos haciendo un estudio de la comprensión lectora comparando el nivel de comprensión lectora de población universitaria sin discapacidad intelectual a población con discapacidad intelectual ¿por qué? porque entendemos que incluso dentro de la lectura fácil debe haber niveles porque hay personas a las que se les queda muy corta y personas a las que se les queda demasiado demasiado complicada estamos viendo configurando posibles niveles de diferentes y nuevas estrategias para facilitar esa comprensión algo también realizamos Planeta Fácil una web de noticias fáciles de entender y un club de lectura online eso también es una experiencia pionera que por cierto estamos realizando con el apoyo del Ministerio de Cultura dentro de su plan de fomento de la lectura veis por ejemplo una de las novelas bueno dentro de este club de lectura estamos también adaptando libros una de las novelas que hemos adaptado es las voces del futuro del futuro de Jordi Sierra y Fabra y para que os deis cuenta de que esto no solo se queda en las bibliotecas que estamos realizando todo este trabajo en otros ámbitos estamos adaptando sentencias a lecturas fáciles sentencias de juzgado en que bueno pues una persona con discapacidad intelectual también puede ser testigo o puede delinquir estamos adaptando la lectura fácil e incluso la información policial para que hagan una idea de lo amplio y de la cantidad de trabajo que tenemos por delante también se nos ocurrían tres retos que tenemos que hacer evidentemente en conjunto con las bibliotecas ya hay muchas que lo están evidentemente realizando uno es adquirir más libros e identificar y pensar cómo identificar la lectura fácil dentro de las bibliotecas si un stand aparte o dentro de los catálogos cómo hacerlo para que sea muy visible que haya que hay libros en lectura fácil ya hay muchas bibliotecas que estáis desarrollando y es un trabajo fantástico clubes de lectura fácil pero tenemos que ir más allá clubes de lectura fácil inclusivos diversos a los que no solo participen personas con discapacidad intelectual sino otros colectivos y evidentemente y algo de los que también creo que se intuye de lo que estoy exponiendo es crear nuestros propios espacios los espacios de la biblioteca que sean mucho más fáciles de entender y todos esos procesos que mencionaba desde identificar dónde está la biblioteca no perderme desde por ejemplo el transporte público saber acceder que la persona que trata conmigo sepa hablar más tranquilamente seleccionar la información que necesito cómo hacer todo esto necesitamos formar a profesionales y hacer los espacios mejor señalizados también los catálogos más fáciles de utilizar y tres ideas sobre la lectura fácil bueno la lectura fácil tiene que estar en la legislación ahora mismo la lectura fácil dentro de la legislación española está de forma muy residual y ni siquiera se explica cómo se hace se habla de que los documentos tienen que ser sencillos de entender y creo que la buena noticia es que gracias a esta norma de calidad ahora la vamos a poder visualizar y vamos a poder dar especificaciones técnicas de cómo tienen que ser los documentos fáciles de entender la lectura fácil debe hacerse con calidad y ahí vuelvo a mencionar que tiene que validarse tenemos que comprobar efectivamente y tenemos que seguir unas pautas ya tenemos la norma UNED para ello y también me ha encantado la parte en la que se han mencionado las bibliotecas como vía de socialización ahí he mencionado nuestra compañera Aitana uno de los principales sueños y necesidades que nos transmiten las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es la falta de vías de socialización de tener amistad de tener pareja las bibliotecas pueden y deben y son un espacio para ello fundamental y algo también muy interesante es que todo esto también las bibliotecas y la lectura fácil es una fuente de empleo y que nos planteemos también por qué no las personas con discapacidad intelectual deben y pueden trabajar en las bibliotecas y ya lo están haciendo creándolo validando nuestros documentos y las novelas que realizamos en lectura fácil así que nos tenemos que plantear también por qué no convocatorias públicas de empleo y oposiciones adaptadas a las bibliotecas públicas del Estado en las que puedan entrar a trabajar las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo yo acabo con una foto de una acción en la que participaron 815 personas con discapacidad intelectual o desarrollo en diferentes puntos de España en las que fueron a las bibliotecas públicas de sus respectivas localidades y a sus ayuntamientos a reclamar como veis con el logo de lectura fácil que haya más libros que consiguieron que en multitud de bibliotecas se implantara bueno un punto de lectura fácil hicieron lecturas continuadas de novelas por ejemplo el Quijote adaptado a lectura fácil y bueno ella y ellos lo están también reclamando y bueno pegada también de cartel me quedan 30 segundos y os dejo aquí mi contacto por si queréis bueno pues ampliar información y de todas formas bueno pues seguimos comentando y ampliando en el café en el momento de debate más tarde muchísimas gracias por vuestra atención en primer lugar muchísimas gracias por acogernos hoy aquí a la gente de Fundación Esplai mi nombre es Guillem Porres vengo en representación de Fundación Esplai una entidad de ámbito estatal que lleva desde el año 99 trabajando por la promoción de una ciudadanía comprometida a través de programas socioeducativos con una especial atención a los colectivos de jóvenes jóvenes vulnerables o como nos gusta llamar a nosotros también vulnerados muchas veces no es una situación que escoja muchos de ellos bien la presentación que voy a hacer yo hoy aquí es un poquito para entrelazar el trabajo conjunto que ha habido durante todos estos años no es algo nuevo entre los espacios de los telecentros y las bibliotecas muchos de vosotros y vosotras seguramente ahora estaréis sonriendo porque para muchos de vosotros es el mismo espacio conocemos la trayectoria durante todos estos años y ya en el año 93 un grupo de bibliotecarios en Hungría empieza una pequeña experiencia en un entorno rural una experiencia en la que quieren dar acceso a una serie de tecnologías a personas de su entorno y empiezan a concebir los espacios de las bibliotecas como unos espacios también para la capacitación digital y sobre todo para el acceso a la formación entonces esto nos lleva un poquito a la primera frase que me gustaría introducir y es que desde el momento en que unas cuantas personas se unen o asocian para lograr un objetivo común ya no son hombres o mujeres aislados sino un poder visible el poder de las alianzas en este caso el poder de poder trabajar juntos en los retos que nos provocan el fenómeno digital la brecha digital las nuevas brechas digitales como la brecha de género es una oportunidad para trabajar de forma conjunta como ya lo llevamos haciendo todos estos años bueno nosotros venimos a explicar el modelo que desde el año 2001 llevamos implementando en Red Conecta que es el modelo del telecentro Red Conecta nace como la primera red privada no autonómica de telecentros en toda España estamos en más de 10 comunidades autónomas con unos 60 telecentros ahora mismo conectados que han ido variando y que han ido cambiando en su planteamiento en sus espacios en sus referentes y también por supuesto en repensar cómo debe ser el acceso a la alfabetización digital de hoy en día que por supuesto pasa por ser una alfabetización digital crítica los principales objetivos de los telecentros durante este año y perdonad que ponga la palabra telecentro entre comillas pero es que nosotros también estamos repensando estos conceptos estamos repensando los espacios y estamos repensando cómo accedemos o cómo damos acceso a la ciudadanía a la tecnología de una forma creativa de una forma responsable esto han sido algunos de los ejes que durante estos años hemos estado promoviendo el acceso y el aprendizaje al uso de las TIC acordaros estábamos en los años en el 2000 hablando de la brecha digital de tres niveles de acceso de uso y de empoderamiento bien algunos de nosotros diríamos que en algunas ocasiones y si pensamos en el ámbito rural seguimos con algunas brechas de acceso incluso el hecho de que no llegue banda ancha en algunos municipios de entorno rural puede seguir siendo una brecha de acceso pero bueno nos centramos durante mucho tiempo en la brecha de uso y estuvimos promoviendo muchísimos programas que lo que hacían era intentar dar una capacitación en el uso de esas tecnologías y nos queda el reto de la tercera brecha la de empoderamiento realmente todavía no nos creemos que la tecnología pueda ser un aliado en nuestro día a día y en las reivindicaciones que como grupos y colectivos minoritarios hacemos a la sociedad por lo tanto ahora que estamos hablando y estamos en un nuevo paradigma el de las competencias digitales que hablaremos más adelante quizá sería interesante el recuperar todo lo que hemos hecho estos años con los planes Avanza con el acceso de la tecnología con la apertura de miles y miles de telecentros y veamos si realmente ese acceso ha sido superado y si realmente ahora debemos centrarnos en otros aspectos sobre todo también los telecentros y las bibliotecas en este caso han contribuido al desarrollo comunitario de muchos de estos municipios más grandes más pequeños sobre todo porque como decía la frase anterior han pasado cosas dentro han pasado y han sucedido han creado asociaciones se han ido conociendo personas de un mismo municipio que no se conocían y han propuesto sobre todo nuevos proyectos que han ayudado a mejorar su entorno más inmediato bueno lo que los telecentros también ha intentado durante todos estos años y siguen intentando es facilitar los espacios de innovación y empoderamiento social veremos más adelante para nosotros concebir la innovación para la inclusión es decir todos aquellos proyectos que puedan mejorar el entorno o el acceso de ciertos colectivos a través de la innovación social el planteamiento de nuevas ideas para transformar es decir quizá a veces con viejas metodologías a las que renombramos y nos insistimos en poner otros nombres en inglés pero utilizando esas viejas metodologías innovando y generando nuevos proyectos por lo tanto ha sido una línea de intentar contribuir a la cohesión social y a un término que hemos estado abanderando de forma conjunta creo que también en las bibliotecas que ha sido la inclusión es decir la inclusión de las personas a través de la tecnología bien para entender esto y cuál ha sido nuestra contribución muchas veces podemos ir a datos cuantitativos y empezar a hablar de miles de personas formadas de acceso veremos esos datos más adelante pero a mí me gusta hablar de que lo que hacemos conjuntamente en estas alianzas es aumentar el capital social y el capital social como sabéis muchos autores es difícil de medirlo pero bueno lo que sí es fácil es encontrar una secuencia lógica por la que podemos llegar a mejorar ese capital social contribuir a lazos y a puentes desde estos espacios desarrollar es decir utilizar estos vínculos para que se puedan desarrollar iniciativas tenemos que mantener y nutrir ese desarrollo esas alianzas que se crean para sostener el proyecto y finalmente aumentar el capital social que bibliotecas y telecentros hacemos conjuntamente de esta manera contribuiremos a una comunidad más típica a una conectividad más comunitaria a fomentar el asociacionismo la cooperación y vamos más para allá la calidad de vida y en definitiva el bienestar social de las personas de nuestro entorno más cercano vale nosotros y también desde las bibliotecas de Entiendo nuestros colectivos prioritarios durante muchos años han sido los jóvenes pues entre 13 y 30 años las personas en general y mujeres en particular con dificultades de acceso al mundo laboral personas mayores personas con diversidad funcional y también las personas migrantes y hago un especial hincapié porque recientemente y teniendo en cuenta los procesos migratorios que están sucediendo en nuestro país desde hace algunos años hemos hecho una especial mirada en la alfabetización digital de las personas migrantes en el reconocimiento muchas veces de esas capacidades porque ya las tienen y vienen incorporadas de sus países y en el acompañamiento que estos espacios a nivel comunitario a nivel de bibliotecas y de telecentros hacen pensar que muchas veces somos la puerta de bienvenida de muchas personas a su entorno más cercano a ciudades pueblos municipios bien el modelo de inclusión en los telecentros para nosotros y lo voy a intentar plasmar en algunos de los proyectos que hemos desarrollado estos años se basa en la capacidad de tener materiales adaptables a cada colectivo y niveles ¿vale? por ejemplo en el proyecto de Accedo 2.0 de los planes Avanza estuvimos trabajando en materiales o en cómo construir unos espacios de telecentros más accesibles también pasa por un uso comunitario del espacio como comentábamos en el proyecto Refugees que estuvimos trabajando con la gente de Microsoft dábamos capacitación alfabetización digital para personas solicitantes de asilo o refugiadas y lo hacíamos desde el voluntariado desde el voluntariado de estudiantes universitarios que recibían una capacitación primeramente y después hacían ese retorno a estas personas la línea de Red Conecta Migración dentro del paraguas de Red Conecta de la inclusión es una línea muy interesante a la que os animo a uniros es totalmente gratuito es una red que funciona para la alfabetización de personas migrantes ¿vale? y tiene distintos programas dentro de esta red de identidades como os decía la innovación para la inclusión educar en tecnología con perspectiva de género es una línea que no es nueva de ahora en 2008 y estábamos con el nosotras también claro que sí el ordenador práctico enfocado a colectivos de mujeres pero es que ahora seguimos y vemos como algunos de los estudios más recientes nos indican que hay una brecha digital de género muy importante en el acceso de niñas y adolescentes sobre todo a vocaciones tecnológicas en ese sentido hemos desarrollado una campaña que se llama Chicas in Tech con el hashtag Chicas in Tech a la que os animo que veáis para construir un diálogo intergeneracional entre niñas que hacen preguntas sobre tecnología y mujeres del ámbito tecnológico que están trabajando e intentarlas poner en común y hemos sacado también un curso muy interesante totalmente gratuito de la Academia de Telecentros que se llama Educar en Tecnologías con perspectiva de género porque muchas veces el cómo y el hacia quién es importante aprendizaje y servicio o como ahora nos gusta llamarle el learning by doing seguimos promoviendo programas como el Conecta Joven en el que trabajamos desde la idea de que el propio voluntario o voluntaria de estos proyectos es quien después hace un retorno social es decir en el caso de Conecta Joven formamos a adolescentes para el uso de smartphones y tabletas para que capaciten a personas adultas y se crea una relación intergeneracional muy interesante son proyectos sencillos donde hay todo un proceso de aprendizaje y de construcción conjunta que os animo a practicar en vuestras bibliotecas y que son muy fortalecedores sobre todo de esa parte de cohesión social y de creación de comunidad bueno ¿qué papel podéis ejercer desde las bibliotecas públicas en la inclusión? pues bueno el que lleváis ejerciendo hasta ahora los datos que aparecen aquí detrás datos que también ha contribuido la IFLA son datos bueno pues de la cantidad ¿no? del tejido al que llegáis como bibliotecas en España y por lo tanto esa capacidad de transformar a través de estos programas de alfabetización digital de estos vuestros entornos más locales os he dejado más abajo si luego os pasan las presentaciones una comparativa con lo que sería la comunidad de redes de telecentros de donde nosotros formamos parte de España y veréis que estamos muy a la par vosotros ganáis por diferencia en cuanto a número de bibliotecas y de gente a la que atendéis pero sobre todo la alianza que para mí sería muy interesante es unir la capacidad ese tejido social al que podemos llegar desde las dos organizaciones bueno algunos de los modelos de alianzas estratégicas y modelos inclusivos de bibliotecas que he podido encontrar y que nos gusta dar como referentes pues es el ejercicio por ejemplo lo que están haciendo en Cataluña en el tema de las bibliotecas inclusivas o el espacio cultural de Tabacalera también en Bilbao el Ubic Baita un espacio muy interesante con una programación totalmente yo no diría distinta porque hay muchas bibliotecas que sí lo están haciendo pero realmente innovadora en cuanto al planteamiento y al acceso de las personas al conocimiento también las bibliotecas de la Comunidad de Madrid en su planteamiento de accesibilidad o de la variedad de servicios un ejemplo también de Biblioteca Maker en la Universidad de Granada a nosotros nos gusta muchísimo la transformación de los espacios tradicionales de los telecentros en espacios makers de creación digital donde capacitar a las personas para que conozcan las herramientas y socializarlas de alguna manera en la Biblioteca Maker de la Universidad de Granada lo que se hace es un servicio de préstamo digital un servicio de préstamo de equipamiento y un servicio también de capacitación con muchos recursos para aprender a cómo funcionan todas estas nuevas herramientas de creación digital los code clubs en las bibliotecas entendéis que el modelo por ejemplo que viene de Inglaterra de la introducción desde el ámbito no formal al ámbito más formal se ha hecho en los colegios y se ha hecho también en las bibliotecas los clubs de código ¿por qué no aprender un nuevo lenguaje? estamos para eso para el acceso al conocimiento y el modelo de los clubs de código en las bibliotecas es muy interesante porque realmente acerca una serie de personas que normalmente quizá no se acercarían bueno se me va acabando el tiempo hablaría de las competencias digitales para el empleo en general pero en concreto para las personas que estáis en las bibliotecas y simplemente algunas de las claves para terminar el enfoque comunitario el peso de la figura del bibliotecario bibliotecaria o el dinamizador en este caso en todo este proceso innovación para la inclusión contenidos accesibles bibliotecas especializadas y espacios abiertos para la participación y la administración muchísimas gracias pues muy buenos días para mí es una gran felicidad estar aquí como bibliotecaria universitaria y por eso agradezco mucho que el congreso nacional de bibliotecas públicas haya pensado que desde la universidad podemos compartir algo con las bibliotecas públicas en realidad las bibliotecas universitarias llevamos mucho tiempo aprendiendo de las bibliotecas públicas a la chita callando con muchas acciones no reconocidas en las que nos fijamos en vosotras y por otra parte el reto o los retos que estamos viendo aquí especialmente esta mañana pero también en los otros días son tan grandes que es impensable que las bibliotecas podamos lograr nada codificadas como públicas escolares universitarias o sea todas necesarias pero tenemos que ir juntas y bueno quería decir que lo que voy a contar aquí está escrito también la presentación está colgada en el archivo institucional de la universidad complutense la compañera se equivocó porque ponemos UCM pensando que todo el mundo entiende que es universidad complutense de Madrid pero podría leerse también como universidad de Castilla-La Mancha bueno está colgada ahí esa es la dirección con lo cual vais a tener bueno lo que yo voy a decir más o menos escrito una bibliografía la información que vamos a manejar y me gustaría empezar compartiendo esta frase de Paul B. Preciado un hombre transexual que fue lesbiana que dice vuestra estética del antiguo régimen sexual no me hace gozar y la cosa va de eso de un antiguo régimen régimen sexual y también un antiguo régimen en muchas otras cosas un antiguo régimen que piensa que hay personas que estamos muy capacitadas y otras que no lo están y que la norma son esas personas capacitadas o ese hombre blanco heterosexual de clase media bueno la cosa va por otro lado habría que plantearse también si los servicios bibliotecarios para comunidades LGTBIQ y más deberían estar en un entorno en el que se habla de diversidad y de inclusión en cuanto al tema de inclusión sí que me gustaría dejar claro que LGTBIQ ya en sí mismo hay la diversidad está clara son muchas comunidades lesbianas gays bisexuales intersexuales transexuales esa Q de queer que lo abre a gente que no se reconoce en ninguna de las otras comunidades o definiciones cerradas y ese más que como comenta Roberta Marrero una activista trans y también autora del Bebé Verde y de otros libros que ya he visto que están en varias bibliotecas pero no en muchas no en muchísimas dentro de lo que es el catálogo colectivo de bibliotecas públicas bueno Roberta Marrero dice que ese más indica todo lo que está ocurriendo y no sabemos en cuanto a identidades sexuales o todo lo que aún no se ha llegado a expresar y que puede llegar a ocurrir en cuanto a inclusión sí que me gustaría incidir en que esta comunidad o estas comunidades ya de por sí diversas están atravesadas por todo lo que hemos estado viendo también aquí en las inmediatamente en todas las intervenciones previas que son las cuestiones de clase las cuestiones de género las cuestiones de origen étnico y por supuesto yo por ejemplo podría estar en la cúspide de una pirámide como una marica blanca profesional del cuerpo superior de la administración casada y debajo debajo de esa pirámide hay muchísima gente a la que todos los días les piden los papeles por la calle o en el metro porque su aspecto les hace sospechosas de no ser españolas o de no tener la nacionalidad o un montón de personas que están sufriendo una violencia y una microviolencia machista constante por ser mujeres por ser trans en fin ahí por enmarcar un poco la diversidad bueno aquí quería y aquí ha hablado de Roberta Marrero y vamos a hacer visible su libro del bebé verde lo que sí ocurre ahora mismo es que hay ese régimen de ese antiguo régimen sexual apoyado en muchos otros sectores del régimen heteropatriarcal pero hay también una reacción hay una reacción social de un orgullo frente al odio digamos tenemos ahí en la foto a Marsha P. Johnson y a Silvia Rivera las dos de izquierda y derecha dos activistas trans que tuvieron un papel fundamental en uno de los hitos de todo este movimiento que fue la revuelta de Stonewall y que sin embargo han tardado muchísimo en tener visibilidad incluso han sido digamos rechazadas dentro de la propia comunidad en algunos momentos de la historia esa es una manifestación del año 73 y nos podríamos preguntar ¿qué pueden las bibliotecas ante una sociedad enferma? una sociedad enferma porque hemos visto se basa en la exclusión no solo en la exclusión de la diversidad sexual sino en muchas otras exclusiones una sociedad que genera exclusión o sea el capitalismo actual genera exclusión en sí mismo y he escogido lo del homosexual ante la sociedad o sea una sociedad enferma porque este libro del año 77 o por ahí sí del 77 creo para mí fue fundamental en mi formación y en mi manera o sea en mi capacidad para aceptar mi identidad sexual y también mi disconformidad sexual y yo creo que las bibliotecas están como en este caso como muchos otros para discutir negociar para estar informadas he puesto el ejemplo de este libro que para mí fue importante de entonces acá ha habido muchísimas más publicaciones de entonces acá ha habido también muchísima más presencia de los movimientos de liberación o de reivindicación de la diferencia sexual y de hecho dentro de la comunidad bibliotecaria tenemos un ejemplo buenísimo la ALA la American Library Association tiene desde los años 70 en su seno una tax force que al principio era gay and lesbian tax force y ahora es LGTBI tax force y su primera batalla ganada fue conseguir que la Library of Congress quitara de su lista de encabezamientos de materia toda la terminología ofensiva para esas comunidades que seguía ahí en la lista de encabezamientos de materia eso se consigue en el año 73 la LGTBI tax force era muy consciente de que cambiándolo en la lista de encabezamientos de la ALA lo cambiaba como herramienta para todas las bibliotecas del país me gustaría insistir también en esa necesidad de que colaboremos y de que lo que hace o hacemos una sirva para todas bueno con la terminología quería también traer este libro de Olga de Dios que me parece he escogido dos libros que en principio son para niños en principio pero son para todo el mundo también está presente en el catálogo de bibliotecas públicas lo he traído porque tiene la palabra monstruo a las personas LGTBIQ nos han querido hacer sentir o la sociedad heteropatriarcal nos ha hecho sentir y muchas veces aún lo hace como monstruos de hecho hay algo muy interesante en la comunidad que es el apropiacionismo de los insultos y dentro de entre nosotras digamos yo me puedo definir como marica sin embargo no reconozco que alguien fuera de la comunidad y que lo haga para intentar callarme la boca o para colocarme fuera de un discurso digno digamos me insulte pero si nos reconocemos como ese monstruo rosa del que habla Olga de Dios con esto lo que quiero incidir en esta última parte desde la tax force de la ALA y esta cuestión de la terminología en que una labor muy importante de las bibliotecas es atender a como se nombran las comunidades y que eso se refleje en como mostramos catalogamos clasificamos y denominamos nuestras colecciones o nuestras partes de colección afectada y bueno quería traer un ejemplo personal y de mi propia biblioteca de la propia biblioteca en la que trabajo está contado en un libro que se llama Programas sin créditos y mi parte mi contribución se llama en esta biblioteca se escuchan pájaros esa es la foto de todo el personal de la biblioteca en el hall trabajo en la biblioteca de la facultad de bellas artes y las paredes están llenas de cuadros es en concreto esa parte que es como un recoveco del hall que los alumnos bautizaron como el salón de los chulazos porque veis que hay un gran grinder del siglo XIX detrás son todo cuadros del siglo XIX y ahí conté nuestra experiencia en este asunto que se llamó encabezamientos de materia para encabezamientos de materia utilizamos una herramienta que tenemos en la biblioteca que llamamos adquisiciones comisariadas y que consiste en que le encargamos a alguien o a alguien es una persona un colectivo que nos proponga una compra de algo que nos falta acompañada siempre de una estancia digamos de un trabajo en la biblioteca para rescatar también de lo que ya tenemos algo que dialogue o que se incluya a eso nuevo y lo más importante junto con lo que compran y lo que rescatan nos dicen cómo activar esas lecturas o sea nuestra manera de trabajar en la biblioteca ya es muy de que lo que compramos tenga vaya acompañado también de cómo eso se va a compartir con la comunidad o sea aquisiciones camisariadas hemos tenido muchas pues yo que sé alucinación colectiva fue una sobre la relación entre arte y ciencia ficción o más plata para todos la relación entre arte poesía y activismos ha habido muchas en esta se llamó encabezamientos de materia porque el origen fue que una usuaria y una bibliotecaria buscando en el catálogo se dieron cuenta de que nuestra lista de encabezamientos de materia basada en la de la Library of Congress es decir la traducción de la de la Library of Congress colocaba la homosexualidad dentro de desviaciones sexuales mientras que en sexualidad estaba entronizada heterosexualidad con homosexualidad iban bueno el lesbianismo no aparecía con homosexualidad iban pues yo que sé travestismo sodomismo cosas como increíbles y también increíbles separadas de la heterosexualidad por cierto pero bueno ante esa herida en el catálogo o sea ante esa pérdida de la cabeza de la de la institución que estábamos con una traducción pues de anterior al año 73 obviamente en una biblioteca que tiene millones de documentos la biblioteca de la Complutense que ingresa miles de documentos cada año y que muchos de ellos tienen que ver con temática LGTBIQ obviamente entonces decidimos hacer ese trabajo le encargamos a un colectivo que buscara en nuestra colección para extraer todo lo que para ellos tuviera resonancia de LGTBIQ con una problemática también de género y acompañado de eso porque entraron pocas teníamos muchísimo en la colección muchísimo muchísimo entraron pocas cosas nuevas algunos fanzines autoeditados o fanzines de grupos digamos de activistas del momento con los que hicimos también un un encuentro en la biblioteca y algunas facsímiles de fanzines de grupos de los 90 también que conectaban con pero ahí hubo de todo aparte de esos encuentros en la modalidad de mesas digamos hubo también un día dedicado a performance hubo también presentación de colectivos que estaban trabajando con archivos queer o de esa temática en fin un montón de actividades y hubo o sea esto generó este libro que se llama Desiderata utilizando también esa terminología bibliotecaria para hablar de eso tan bonito que es que una lectora o una usuaria nos puede pedir algo y lo pide a través de la Desiderata el libro habla de cosas que ocurrieron en encabezamientos de materia pero va más allá o sea ya es otro artefacto con vida propia aquí lo vais a poder si entráis en el archivo institucional de printload podéis descargar bueno podéis más bien entrar en estos dos en esta página web de la biblioteca y en un tumblr donde se cuenta todo lo que ocurrió en encabezamientos de materia y muchas fotos y demás y antes de esto he elegido muy poco algunos pero muy pocos ejemplos de en qué podríamos o que a mí me han llamado la atención por ejemplo el festival agroqueer de Ulloa en Galicia no es bibliotecario pero las bibliotecas tenemos que estar mirando ahí alguien que trabaja lo queer en el mundo rural son súper interesantes o el club de lectura LGTB Cueruña hay gente de la red de bibliotecas de la Coruña por aquí porque bueno Cristina hasta Isabel también mucha gente conocida está el ejemplo este de la biblioteca Sagrada Familia en Barcelona donde la red de bibliotecas de Barcelona lo que hace es independientemente de que las colecciones se reflejan en todas las bibliotecas hay una que se especializa en algo y la especialización LGTBIQ está en esta biblioteca os mando os pongo dos enlaces o la biblioteca NoBarris que tiene un blog identidad trans y género también con cosas muy interesantes pero no yo quería terminar como luego ahora tenemos el café y quería terminar con esta reflexión que es de un grupo de música LECAM pero que hago mía propia para que pensemos y luego podamos llegar al debate con más actividad muchísimas gracias gracias a la biblioteca pública del estado en Guadalajara que es una de las más activas del país en la realización de actividades culturales y animación a la lectura Bueno pues buenos días a todos y a todas y nada toca ahora como sabéis dentro del programa esta mesa de debate en la que volvemos a saludar a los ponentes que han estado con nosotros pues ya mostrándonos nuestro trabajo en este caso Guillem de Desplay Olga de Plena Inclusión y Javier Pérez Cilesias bibliotecario Bueno a mí me encargaron en su momento de moderar este debate y por centrar un poco el contenido de lo que vamos a hablar nuestra idea era el tratar de pues conseguir establecer qué pasos podemos dar para que las bibliotecas se conviertan en agentes estratégicos para impulsar la inclusión social es decir el convertirnos en bibliotecas inclusivas y yo creo que en ese sentido es interesante muy interesante yo creo el tener la mirada tanto de Olga como Guillem que son personas que trabajan en colaboración con bibliotecas pero que de alguna forma nos pueden mirar a las bibliotecas públicas desde fuera y pueden tener esa mirada un poco alejada que nos pueda pues enriquecer de alguna manera y también la mirada de Javier que es un bibliotecario como ha dicho universitario pero con una vocación de bibliotecario público y con una idea siempre muy transformadora entonces a mí me gustaría empezar en este caso con Guillem por hablar un poco del posicionamiento es decir hablar de qué papel tenemos las bibliotecas y saber si las bibliotecas a día de hoy son un agente de referencia para tanto para las personas directamente en riesgo de exclusión como para las entidades que trabajáis con estos colectivos saber cómo estamos posicionados es decir los colectivos las entidades piensan en las bibliotecas públicas cuando quieren desarrollar un proyecto Guillem bien hola sí bueno gracias como comentaba antes en la intervención yo creo que una parte muy interesante es el no separar esa trayectoria conjunta entre telecentros y bibliotecas y los dos han sido durante muchos años agentes muy implicados en la en la integración o la inclusión de estos colectivos desde la óptica del acceso al conocimiento yo creo que una de las partes muy importantes y común ya sea en el ámbito digital ya sea el conocimiento más universal es el que son llaves como decía Olga de entrada a ese conocimiento entonces así como el telecentro ha sido referente a nivel comunitario y lo sigue siendo para muchas personas que llegan nuevas a una ciudad a un municipio también lo es la biblioteca y entendiendo también que estos espacios muchas veces se fusionan y que tenemos bibliotecarios o dinamizadores dinamizadoras con muchas capas como hablábamos antes por la mañana en el que tenemos un registro como bibliotecario bibliotecaria dinamizador comunitario programador cultural sí que es verdad que se convierten en auténticos agentes de acceso al conocimiento yo creo que después podríamos analizar que podríamos tener especializaciones ahora por ejemplo la tendencia en algunos espacios de creación digital donde se invita a todos estos colectivos también a participar de un hecho necesario que es la socialización de la tecnología y el acercar las competencias digitales a la ciudadanía creo que es muy importante el abrir esa perspectiva también de las bibliotecas y que se vean como referente referente es al mejor para la tramitación la tramitación con la administración referentes para todo el tema de solucionar ciertos aspectos que tengan pues eso precisamente con el municipio más cercano o a nivel ministerial o sea el empoderar la figura de la persona dinamizadora del bibliotecario bibliotecaria como una persona referente al acceso al conocimiento y a la información creo que ahí estaría el objetivo en este caso plena inclusión es una especie de cajón de confederación de entidades de todo tipo dedicadas a la inclusión en distintas líneas además el planteamiento sería cómo podemos cómo piensas que las bibliotecas públicas pueden ayudar a conseguir los objetivos de estas de estas entidades y también viceversa digamos cómo pueden estas entidades pues ayudar a las bibliotecas a cumplir estos sus propios objetivos yo creo yo creo que no sé si se oye ahora vale yo creo que hay muchas bibliotecas y de hecho bueno en el café nos hemos saludado con muchas personas que ya estáis trabajando en esa línea y hay un montón de proyectos bueno pues súper potentes ¿no? el caso es que me da la sensación de que suelen ser proyectos puntuales ¿no? que tienen que ver mucho pues con el convencimiento de las personas que están detrás yo creo que tendríamos que ir en la línea en pensar ya proyectos y programas que esto lo estandaricen y lo pongan en común ¿no? toda esta metodología desde lo que hablábamos de diseñar servicios pues más accesibles o formar a profesionales de las bibliotecas pero con una formación común para todas y todos en cuanto a cómo tratar o cómo hablar con estas personas cómo ayudarles en su búsqueda ¿no? de la cultura cómo dinamizar un club de lectura fácil hasta bueno incluso pues ver cómo debe ser ese catálogo por ejemplo de la búsqueda dentro de la biblioteca de los libros si hay si ha habido alguna prueba de usabilidad ¿no? si podemos comprobar que efectivamente las personas con discapacidad intelectual pueden ser autónomas en su uso o esa bueno pues ese reto que también lanzaba que imaginaos bueno pues como las bibliotecas como una vía de empleo de las personas con discapacidad intelectual en las que a lo mejor imaginaos puede estar en la puerta de acogida de la biblioteca enseñándote a ellas y a ellos mismos bueno pues cómo se usan esos primeros pasos cómo se usa el catálogo cómo se selecciona un libro o dinamizando clubes ¿por qué no? para mí quedaría ahí la idea esa de que aprendamos de todas estas experiencias tan tan interesantes y hagamos un diseño conjunto para que todas las bibliotecas lo incorporen sí de una forma global por decir así ¿no? un modelo que nos pueda servir a todos y Javier una de las cosas que hemos estado hablando mucho estos días desde el punto de vista profesional es esa idea de las nuevas habilidades ¿no? y las nuevas competencias de los bibliotecarios ¿no? y hablaba igual en el desayuno que es una fuente de conocimiento en estos días del congreso enorme y pues precisamente de esa idea de que no sé si estamos preparados los bibliotecarios si estamos formados si tenemos suficientes conocimientos como para afrontar y todas estas realidades de relación con todos estos colectivos que además son muy variados bueno yo creo que en este caso lo que ocurre con las bibliotecas es lo que ocurre con la sociedad en general es algo que debería aprender todo el mundo o sea deberíamos aprender todas a manejarnos en la diversidad y esas habilidades tienen que ver primero con desde el punto de vista de cuando alguien es profesional en algo pues ser una profesional abierta a otras profesionales que la biblioteca no solo admita a todo el mundo que va allí a encontrarse con lo que hay sino que admita a todo el mundo que puede decir algo sobre lo que estamos haciendo y eso alianzas con otros profesionales y también acercarse a las comunidades a la comunidad en general a la que tiene la biblioteca y la comunidad en general está hecha de comunidades y de personas y para eso pues yo creo que es algo que deberían enseñarnos repito a todas y sería la escucha la empatía y a partir de ahí pues dejar que todo eso contamine nuestra manera de hacer pero que me lo imagino que problemas iguales o más graves tienen por ejemplo los profesionales de la salud con todo este tema o sea y hay una por supuesto que hay cosas que pueden estar protocolizadas y lo que hablabais vosotros pues es verdad puede haber un marco y debe haberlo lo mismo que tiene que haber una legislación pero luego a la hora de la verdad lo que tenemos que preocuparnos es de crear con la educación en general personas para vivir en una sociedad que reconoce su diversidad entonces ahí no sé yo si la enseñanza arreglada o la no formal recogen estas cosas probablemente nos falta siempre nos falta si hablábamos antes un poco en la idea con algunas compañeras de recibir esa cierta formación específica también sobre todos estos perfiles para aprender a cómo reaccionar muchas veces ante situaciones que no sabemos manejar y que se nos dan en todas las bibliotecas en la vida diaria y que hay otros profesionales que las conocen mucho mejor y que nos pueden seguramente ayudar por retomar lo que decía al principio a mí me gustaría también saber esa mirada desde fuera que vosotros nos podéis aportar y casi a nivel personal o como ciudadanos la idea de cuando entráis en una biblioteca o cuando utilizáis una biblioteca qué detalles os invitan a pensar o a percibir que esa biblioteca tiene detrás una sensibilidad o un trabajo planificado en materia de inclusión que está pensando en distintos colectivos Olga yo creo que a pesar de la cantidad de proyectos que se están haciendo tan fantásticos con entidades por ejemplo de plena inclusión o de otros colectivos creo que a la hora de una persona aislada llegar a una biblioteca es muy duro está pensada para una persona muy autónoma con unas capacidades que a lo mejor te tiene que acompañar alguien para utilizarla lo primero cuando hacemos una evaluación de un entorno nos lo planteamos desde fuera por ejemplo desde tu casa llegar hasta la biblioteca informarte sobre ella la página web es accesible es fácil de entender está en lectura fácil desde el transporte público yo la veo la sé localizar bueno nos podemos encontrar casos yo tengo alguno documentado pues es que es muy difícil identificar cuál de todos los edificios la biblioteca también nos podemos plantear el acceso a ella si está bien sanalizado o te confundes con la escuela de música que hay al lado y te acabas metiendo en un aula de música sin querer es que nos podemos reír pero es que no es que ocurre incluso las salidas de emergencia estamos también evaluando en ese sentido lo que hablábamos antes de la formación de la formación de profesionales ¿están las bibliotecarias los bibliotecarios formados o saben en esa en esa sintonía con lo que tú comentabas de la empatía cómo hablar con una persona pues que necesita pues a lo mejor un discurso como más más tranquilo más sosegado que necesita que tú le preguntes qué necesita o que que puedas comprobar si realmente te está entendiendo que le sepas seleccionar la información hasta bueno lo que hablábamos del catálogo que me parece o llegar hasta el catálogo que a veces está al fondo a la derecha como te comentaba antes o utilizarlo o llegar a todo eso son un montón de procesos que no están que muchas veces no están simplificados que necesitamos ayudar y al final una persona de manera autónoma no lo va a conseguir entonces creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido Guillem con esto de experiencia un poco personal o profesional en este sentido bueno yo por mi trayectoria profesional que he trabajado siempre con jóvenes para mí un indicador muy bueno de que una biblioteca está atendiendo a la diversidad y atiende a distintos colectivos es el que haya un gran número de jóvenes participando dentro de las bibliotecas que creo que es uno de los retos que también tenemos a nivel de bibliotecas telecentros y otros servicios también para mí como joven la parte de orientación del profesional la profesional que está al frente es muy muy importante ese acompañamiento al acceso al conocimiento y el trabajo con distintos colectivos es decir el poder integrarlos para mí es un buen síntoma de que la biblioteca atiende a la diversidad y la atiende de una forma conjunta la participación de jóvenes para mí sería un elemento de salud digamos de una biblioteca y no solo en los espacios de estudio cuando vienen época de exámenes que sabemos todos que están muy solicitados pero el poder integrarles en el día a día incluso de la biblioteca nosotros lo hacemos a través del voluntariado digital en los telecentros los que sean propios formadores que se pongan en la tesitura en este caso del acompañamiento que pudiera hacer a nivel profesional un bibliotecario o una bibliotecaria son ejercicios muy interesantes que les preparan o les orientan o que les ponen en la tesitura de tener que ponerse en el lugar del otro entonces el crear esas figuras o el encontrar jóvenes que están atendiendo o que están siendo atendidos en las bibliotecas para mí es un buen síntoma de salud si tú además en tu caso eres un experto en nuevas tecnologías por decir así me planteaba también claro oímos hablar y hemos oído en estos días incluso tú en tu ponencia hablabas de administración de administración electrónica hablamos de smart cities hablamos de determinadas cosas que no sé cómo viven las personas con discapacidad quiero decir el planteamiento ese de si la nueva tecnología realmente puede ser una ayuda o realmente es otra barrera más que tenemos que salvar y que tenemos que desde las bibliotecas trabajar para superar bueno como experto no sé pero yo creo que todos y todas llevamos ya irnos haciendo la idea que tenemos que ser expertos y expertas en tecnología porque ya forma parte de nuestro día a día y en el concepto este de fenómeno digital de esta ola que arrebasa y además nos advierten que es de forma exponencial a nuestro día a día creo que en el caso de las bibliotecas y está pasando también en el tema de los telecentros debemos otra vez más y ya sé que no es la primera ni la segunda ni será la última volver a concebir los espacios sobre todo los espacios en los telecentros que han sido tradicionalmente unidireccionales una serie de ordenadores puestos un formador alguien que tenía el conocimiento y hablaba sobre Word, Excel, PowerPoint productividad y demás están cambiando y estamos haciendo espacios mucho más diáfanos con mesas de trabajo en medio con un acceso colaborativo al conocimiento con un acompañamiento en realidad porque muchas veces tenemos el miedo de introducir estas nuevas tendencias o estas nuevas tecnologías en nuestro día a día por nuestro desconocimiento pero tenemos que entender que también podemos ir acompañando al descubrimiento de esta tecnología y como decía antes a mí una de las experiencias que más me gusta es la de los Living Labs espacios de co-creación con las personas que son los propios usuarios y usuarias del espacio pues estábamos hablando de elaborar un catálogo de forma colaborativa con personas de distintos colectivos eso podría ser una idea pero también el redefinir los espacios de un entorno en el que puedes y puedes gestionar con otras personas oye cómo podríamos reconvertir la biblioteca o cómo podríamos introducir otras tecnologías que también fueran accesibles para las personas yo creo que el socializar ese conocimiento igual que lo habéis hecho y lo estáis haciendo diariamente con otro tipo de conocimiento es muy muy importante para no volver a generar otra brecha que ya empieza a aparecer otra brecha digital en este caso Javier retomando un poco lo que hablábamos antes de esas nuevas capacidades profesionales esas nuevas competencias hay otra cuestión que yo creo que se ponía de manifiesto en tu ponencia de la que hemos escuchado que es que no solo hablamos de nuevas capacidades sino que aquellas tareas tradicionales o concebidas como tradicionales la adquisición la selección la catalogación todo eso has contado cosas como esa idea de las adquisiciones comisariadas que me parecía fabulosa también desde esas tareas tradicionales se puede estar trabajando en inclusión claro bueno es que es fundamental porque digamos que el trabajo o sea la biblioteca y lo hemos estado viendo estos días aquí se ha hablado mucho de como las bibliotecas siguen siendo necesarias pero hay un cambio de paradigma en el que ya lo importante no es tanto la colección que sigue siendo muy importante ni siquiera tanto los servicios que son importantísimos como los públicos o sea estar orientados hacia la gente no es solo que seamos pequeños despotas ilustrados que desde nuestra biblioteca le demos a la gente lo que necesita sino que la gente pueda hacer pedir conseguir lo que necesita con nuestra ayuda o sea eso no nos yo creo que en la sociedad todas debemos ser un poco bibliotecarias pero eso no nos elimina como profesionales o sea simplemente que tenemos que dejar nos tenemos que dejar contaminar y en realidad es algo que debería afectar a toda la administración pública y a todos los espacios públicos de cultura que necesitan más porosidad la gente tiene que poder entrar y bueno y aquí se ha hablado de eso también yo creo que Chu en sus talleres o lo que hemos visto en la biblioteca de Arus esa línea y por ejemplo con nuestra experiencia pues claro la catalogación se vio afectada porque tuvimos que replantearnos los encabezamientos de materia pero incluso más allá o sea pensar que íbamos a incluir dentro de la catalogación que hay un espacio de notas eso que llaman ahora también la catalogación enriquecida que más íbamos a meter ahí que daba información a la gente también como lo mostramos o sea como va a distinguir o va a poder llegar la gente fácilmente a algo que en ese momento le damos la importancia de comunidades LGTBIQ y también lo que hacemos con respecto a ello pues las bibliotecas pues tienen que tenerlo en cuenta en sus actividades también si hacemos cosas para familias que en nuestra biblioteca universitaria también hacemos cosas con niños pocas veces porque no damos abasto pero también hacemos cosas con niños de la comunidad niñas y cómo se organiza esa actividad para familias ¿no? cómo la anunciamos o sea que decimos padres madres ¿cómo sabe la gente que eso es una actividad abierta para todo el mundo? en fin ahí tener permanentemente esa perspectiva y hablar también con la gente porque antes me comentaba una compañera unas compañeras de una biblioteca de Madrid como desde que han señalizado los LGTBIQ gente para sorpresa de ellas un señor mayor por ejemplo que conocían como usuario llego diciéndoles oye tenéis que incluir también esto ponedle la banderita porque esto también tendría que estar señalado la gente participa UBI que es otro ejemplo donde a la gente se le ha dejado espacio en muchos sentidos y la gente participa Olga quería aportar un poco la línea que comentaba y me ha encantado que lo comenten con el tema de la toma de decisiones en Plena Inclusión fue un movimiento asociativo que encabezaron las familias que nació hace más de 50 años en España y fueron las madres y los padres de las personas con discapacidad intelectual quienes lo construyeron y claro la toma de decisiones estaba desde el principio en esas madres y padres hemos pasado durante muchos años en los que las juntas directivas están formadas por las familias y ha nacido un movimiento también bastante años que le llamamos la autogestión son las personas con discapacidad intelectual y desarrollo que se están formando como líderes y defensoras de sus derechos y que de repente se están creando nuevas plataformas asociaciones y dentro de nuestras entidades ya hay junta directiva o grupos de apoyo a la dirección formados por las personas con discapacidad intelectual que nos están ayudando en ese proceso de toma de decisiones ¿por qué no? incluir algo así evidentemente con la participación de otros colectivos no solo autogestoras y autogestores en la toma de decisión de las bibliotecas me parecería brillante de hecho es otra de las perspectivas de las que hemos oído hablar aquí ese cambio de dirigir servicios hacia pero pensados desde dentro a invitar a diseñar esos propios servicios yo no sé si habéis tenido alguna vez experiencia en que os hayan invitado a haber participado de alguna manera en esa toma de decisiones dentro de la biblioteca yo como asociación sí cuando he pertenecido o pertenezco a distintas asociaciones en el vínculo comunitario que se establece y que creo que es sumamente necesario porque es ese cordón umbilical ¿no? de donde sabes lo que está pasando realmente fuera ¿no? pero muchas veces la realidad es que necesitamos esa permeabilidad para entender también todos los cambios y transformaciones que por otro lado la sociedad y como decía este señor mayor ya está señalando desde hace algún tiempo y que nosotros a veces vamos un poco a remolque yo quería dar solo una pincelada por ejemplo una de las actividades que más funciona a nivel de inclusión es el tema del relato digital por ejemplo el storytelling que le ponen ahora el nombre en inglés también pero el relato digital el poder explicar historias de vida de esas personas que llegan nuevas a nuestros espacios hacerlas públicas siempre que ellos y ellas quieran ¿no? es un acompañamiento también a la inclusión de esas personas en la comunidad desde Europa es ahora un fenómeno que nos están intentando inculcar y poner en la mayoría de proyectos europeos ¿no? como una herramienta súper súper interesante para poder trabajar y nosotros la incorporamos en algunas de las actividades y realmente vuelve a centrar en las personas y podemos trabajar temas de lectura y podemos trabajar temas de relato y lo hacemos combinando tecnología en este caso es una herramienta muy potente Sí, Javier Me acabo de acordar ahora escuchando Guillén con los relatos digitales me ha llevado a las bibliotecas humanas que es una experiencia que muchas bibliotecas tienen como una manera de compartir entre la comunidad y aprender con la comunidad que empezó en los países nórdicos pero ahora está extendido por más sitios y bueno que consiste en que durante esos días mientras funciona es la gente la que se convierte el libro en documento que tú puedes escoger para que te cuente su historia está muy relacionado y bueno es algo que por ejemplo mira las bibliotecas universitarias y públicas podríamos trabajar juntas haciendo bibliotecas humanas que lleva mucho trabajo de organizar y sería súper interesante En el sentido también del que comentaba Guillén como creadoras y creadores también sería interesante bueno estos colectivos también son crean literatura no sé si nos estamos planteando y estamos también visibilizando en el caso de las personas con discapacidad intelectual específicamente que también hay libros creados por ellas y ellos y si lo estamos también identificando e integrando dentro de nuestros catálogos y también promoviendo por la presentación de sus libros y bueno iría un poco por ahí también la idea de verles también o incluso crear talleres de creación literaria con estos colectivos Hay algo en ese sentido que he oído hablar y decir muchas veces a los miembros de estos colectivos a personas que trabajan con personas con discapacidad y es que cuando alguien implementa una medida para determinado colectivo en el fondo está facilitando el acceso a todo el público en general siempre se pone el ejemplo de esa rampa de acceso a la biblioteca por la que pasa mucha gente pero vuestro caso de la lectura fácil es paradigmático comentaba la anécdota de que al final con esta pregunta que he hecho antes al empezar al final todo el mundo se acuerda de Plena Inclusión o bueno a mí cuando se pierde en algún sitio el otro día me acordé de ti te perdiste al final la gente lo integramos y como lo vemos empezamos a vivir dejamos la anécdota de me perdí parece como que es tu culpa a empezar a verlo como que la discapacidad y una de las cosas que nos gusta decir en Plena Inclusión es que hasta hace 25 o 30 años la forma en la que se veía solo se enfocaba en las capacidades de las personas sus limitaciones de repente desde hace 20 o 30 años se ha empezado a ver que las capacidades también están dentro del entorno y la interacción entre las personas ¿qué quiere decir esto? hay una frase que me encanta que me fascina de una señora en Elche con una silla de ruedas encontrándose un montón de barreras participando en una actividad y ella se planteaba en la ciudad ¿soy yo la persona con discapacidad o es la ciudad la que me discapacita? entonces que nos preguntemos ¿son las bibliotecas discapacitantes para las personas? somos el entorno y si nos ponemos ahí ¿quién pone la línea de dónde está la capacidad o la discapacidad? imaginaos que la sociedad estuviera pensada para personas tipo Einstein todas y todos tendríamos discapacidad ¿quién ha puesto la línea? es absolutamente injusto bueno pues comentábamos antes de empezar y queda bastante tiempo que echábamos en falta un poco en la participación ¿verdad? y cuando hablamos de construir con yo creo que para alcanzar ese objetivo que hablábamos antes de tratar de saber qué medidas que podemos hacer en las bibliotecas para ser inclusivas yo creo que sería importante vuestras aportaciones y seguro que además queréis hacer preguntas de esas ponencias que hemos escuchado antes y que yo creo que dan para mucho no sé si queréis ¿alguien quiere aportar participar preguntar? Hola buenos días buenos días yo trabajo en una biblioteca rural muy pequeñita y voy a decir ahora mismo algo que es obvio primero yo trabajo para mi comunidad y la biblioteca trabaja para la comunidad y la biblioteca no excluye nunca ha excluido su formación cuando se hace una biblioteca pública es para todo el mundo cualquiera no tenemos que decir no excluimos a LGTBI no excluimos a Minus Válidos no excluimos no tenemos que decirlo es inclusiva completamente no excluye nunca yo ahora me alegro de que las asociaciones todos los que están alrededor se acuerden de que existimos de que estamos aquí porque yo cuando empecé a trabajar y cuando se abrió la biblioteca lo primero que hice fue enterarme de todas las asociaciones que había fui a ellas y les dije aquí está la biblioteca y seguro que todos mis compañeros han hecho lo mismo colegios asociaciones hospitales con los bomberos si los tienes cerca con las fábricas con los trabajadores y por eso yo os digo que me alegro de que os hayáis enterado de que existimos y que hayáis venido aquí a presentarnos vuestros proyectos gracias ante la alegría no hay nada que decir estabas contenta fenomenal yo solo lo remarcaba antes que realmente es un camino conjunto y que estabais mucho antes porque realmente esa referencia a la que hacía el principio de la intervención en el 93 ese grupo de bibliotecarios húngaros que lo tenemos como referencia en la creación de telecentros aparte de los telecentros suecos y daneses es una iniciativa que nace en las bibliotecas lo que estamos haciendo es enmarcar la capacitación digital enmarcar la alfabetización digital como como un apartado más del acceso al conocimiento y por supuesto que es un conocimiento abierto yo creo que en la parte de exclusión nos referíamos más a veces nosotros también al principio cuando montábamos telecentros por toda España con el plan Avanza pensábamos que no eran excluyentes pero nos dimos cuenta que muchos de los ordenadores no estaban adaptados y estaban siendo excluyentes no es tanto la voluntad quizá de las personas que están en el centro los profesionales siempre son el centro de todos estos proyectos sino muchas veces la manera o las opciones que das desde tus posibilidades y desde tus recursos también no nos olvidemos aquí los grandes los grandes pactos que se puede hacer a ese nivel que hablábamos antes por uniformizar ese acceso muchas veces chocan con la falta de recursos que puede tener una biblioteca a nivel local y no puede implementar un sistema nuevo de lectura fácil ahí es donde tenemos que establecer alianzas con otros sectores en esa teoría de la 4LIC y ser muy claros y si hay una empresa con una responsabilidad social corporativa que está interesada en una nueva tecnología de inteligencia artificial que nos ayuda vayamos a contactar e incorporémoslos en nuestro servicio porque va a mejorar el acceso de todas esas personas no sé si había alguna intervención más por aquí si aquí ah perdón hay otra otra por ahí buenos días me llamo Pilar y he trabajado muchos años en bibliotecas en el País Vasco siempre digo que hay que contar con los que no cuentan y hay que contar a los que no cuentan mi idea es que igual ahora todavía estamos haciendo las cosas un poquito regular en ese sentido o sea cuando les damos el cuestionario para que se den de alta el cuestionario es un cuestionario estándar no damos oportunidad de abrir la información que necesitamos conseguir para poder dar todos esos servicios a los diferentes tipos de ciudadanía que tenemos hoy en día yo más que nada me gustaría que se tomase en cuenta que realmente necesitamos abrir un poco ese cuestionario para poder conseguir esa información para poder dar los servicios que hacen falta y también sé soy consciente de que tampoco va a ser una información total porque toda la gente que va a la biblioteca no se da de alta pero sí que deberíamos de empezar a contabilizar eso para poder dar los servicios Gracias si queréis decir había otra intervención por aquí delante mientras llega el micro simplemente decir a la intervención anterior que es verdad que la que que dices que nos descubren muchas veces las entidades que que trabajan con nosotros aquí aquí delante y yo creo que eso tiene que ver también con esa falta de expectativas en las que muchas veces nos manejamos con todos los usuarios la sensación de que de que las expectativas son bajas con lo cual cuando nos descubren y se asombran de cómo lo recibimos de alguna manera no nos sueltan ya como socios ¿no? Sí, aquí Sí, hola buenos días lo primero bueno soy Antonio de aquí de la biblioteca de La Rioja entonces a mí sí que me gustaría hablar de una cosa que estamos hablando de la inclusión de personas con riesgo de exclusión social de acogerlos en la biblioteca y a lo mejor podríamos empezar por lo de dentro es decir la gente con riesgo de exclusión que está trabajando en la biblioteca y estoy hablando de las precariedades laborales de las privatizaciones con bajas temerarias sostenidas con unas bajadas de sueldos de gente que está trabajando con categorías liberales o sea que están pagándole categorías laborales inferiores al puesto que están desempeñando y creo que es un problema que lamentablemente aquí no se ha planteado y me parece muy importante gracias muy bien si allí hay otra intervención si quieres decidir solo puedo mostrar mi solidaridad porque hay mucha precariedad en el sector social también te digo de educadores de trabajadores sociales entonces entiendo perfectamente lo que estás indicando y estoy contigo antes estábamos viendo los números de APN y ya hay una zona sumamente crítica que es la de en riesgo de exclusión social que estamos hablando de ese tema y es que estamos fluctuando todos si realmente enfocáramos la óptica no solo hacia esas personas que ya están tocando fondo de alguna manera a nivel laboral a nivel social y demás y pudiéramos anticipar algunas de las acciones que realizamos y perdona pero me voy a lo mío en el ámbito de jóvenes por ejemplo nosotros estamos actuando en el ámbito juvenil en todos los programas de garantía juvenil estamos intentando que personas con 26 27 años puedan tener acceso a un primer empleo y realmente ese foco nos ayudaría a mejorar también como sociedad pero la reflexión muchas veces y eso también lo hablamos desde las organizaciones viene desde dentro en cómo trabajamos en qué situaciones y cómo lo analizamos para poder luego hablarlo en público como lo estamos hablando ahora totalmente de acuerdo Hola soy Luisa Mora de la biblioteca de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo soy la responsable de la Biblioteca Islam y estoy encantada con esta mesa porque me siento muy identificada con Javier Pérez Iglesias mi biblioteca es especializada universitaria compartimos catálogo también con la Complutense y me siento muy identificada con estas cosas que estáis diciendo de cómo te acercas al usuario y cuál es la respuesta que obtienes a cambio en nuestra biblioteca venían arabistas investigadores cada vez vienen menos a la biblioteca hay que cambiar la forma de trabajar y también hemos descubierto que acercándonos a otros públicos a asociaciones a muchos de los árabes de los musulmanes que viven en España ampliamos la comunidad la biblioteca ganó el premio UNESCO Sarjá en 2016 y la idea es que os ofrezco a todos los que estáis aquí toda la información que tenemos en el blog La Reina de los Mares en la web en las colecciones porque está a vuestra disposición para trabajar con minorías creo que somos la única biblioteca que cataloga en árabe y me parece una pena que no nos estéis aprovechando a lo mejor la culpa es nuestra por no haber informado gracias no veo bien desde aquí no sé si hay otra intervención sí bueno soy Miguel de la biblioteca de La Rioja durante muchos años trabajé como voluntario en una biblioteca de Madrid de un colectivo LGTB y bueno y ahora trabajando en una biblioteca pública yo creo que desde dentro de la biblioteca pública sí que tenemos que hacer pues un poco lo que se ha hablado aquí llegar a todos los públicos diversidad accesibilidad mujer etcétera pero también ver cómo llegamos a a diferentes colectivos porque sí ahora desde las dos experiencias veo que mucha gente se acercaba a pedir información a una asociación pequeña que realmente pues casi no tiene recursos y igual una biblioteca pública tiene mucho más que ofrecer dada su capacidad económica o una biblioteca especializada como puede ser la de la UCM o otras qué podemos hacer para acercarnos eso por un lado y luego la compañera de la biblioteca rural no me acuerdo de qué comunidad bueno de Castilla y León creo que las bibliotecas rurales y esto es un poco a modo de apunte y seguro que muchos ya lo sabéis tienen un horario muy reducido habría que ver desde las administraciones dotar de personal ampliar ese horario para poder llegar a todas las comunidades a dar un servicio de calidad a la población en general y a toda la diversidad que hay en la población solo quería hacer estos dos apuntes gracias gracias sí, Javier mientras llega el micrófono sí que quería comentarte que es verdad como en otros tantos frentes bibliotecarios y que entronca con lo que ha dicho la compañera de la biblioteca rural nos falta visibilidad o sea lamentablemente es así o sea la biblioteca es un arma de instrucción masiva que la gente mucha gente no conoce y que no se le ocurre ir a la comunidad perdón a las comunidades a veces no se les ocurre ir a la biblioteca a buscar eso lo que necesiten que está claro que muchas veces se lo podemos dar pero no es una cuestión solo de que nos sintamos como algo abierto es que la gente nos tiene que ver y tiene que notarlo como decía Olga cuando llega que efectivamente eso es algo abierto donde yo llego y puedo proponer hacer algo o puedo pedir conseguir información sobre algo y me lo van a comprar porque lo pido y me lo compran aquí nos falta visibilidad y mucha cooperación mi experiencia desde la biblioteca es una biblioteca especializada una biblioteca universitaria abierta a todo el mundo la Complutense tiene sus bibliotecas es una universidad pública abierta a todo el mundo mi experiencia desde el trabajo en la biblioteca es que en el momento en el que empezamos a aparecer por lugares de la facultad donde no se nos esperaba o donde habíamos sido invitadas o a veces no nos presentábamos la gente empezó a ver la biblioteca como un lugar donde era interesante con el que era interesante contar pues asociaciones de alumnas feministas porque necesitaban documentos necesitaban colección o necesitaban hacer algo gente que hace fanzines y quería presentarlos en la biblioteca pues es lo de siempre pero vamos a estar siempre igual porque por mucha presencia que tengamos en la sociedad siempre hay gente empezando gente que es joven que es niña que ha nacido que igual sus padres no la llevaron o si gente que llega de otros lugares a vivir aquí pues siempre vamos a tener que estar trabajando la visibilidad y la accesibilidad en todos los sentidos creo que había hay una intervención que será la última porque se ha terminado el tiempo buenos días yo sé yo sé que las bibliotecas somos espacios accesibles abiertos a la comunidad etcétera nosotros nos hemos dado cuenta de que a pesar de ser espacios abiertos e inclusivos hay gente que no viene a la biblioteca hay que salir a buscar a las personas que piensan que la biblioteca no son espacios para ellos pues porque tienen dificultades a lo mejor en lo que tiene que ver con la lectura o porque no piensan que su instrucción es deficiente y la biblioteca es para personas que tienen una instrucción adecuada así que hemos salido a buscar esos colectivos y los colectivos nos han enseñado que es que necesitan adaptaciones para acceder a la lectura y a la información y son ellos los que nos están validando los espacios y nos están diciendo pues mira necesitamos estos apoyos necesitamos estos refuerzos y vienen han venido ya tres veces a la biblioteca a corregir estos espacios y a corregir pero tan sencillo como ir al cuarto de baño ¿cómo hacerme socio? bueno pues a través de precisamente como decía Olga con una asociación que pertenece a Plena Inclusión y la aplicación me facilita estamos haciendo accesibles ciertas cuestiones de la biblioteca hace años habíamos montado un centro de interés para personas sordas estoy hablando del año 2003 y fallaba el catálogo para empezar la primera búsqueda que hizo la persona que vino a validar aquel centro de interés encontró sordomudo y claro nos pusimos tan nerviosos pensando que habíamos metido tanto la pata entonces es verdad que necesitamos los bibliotecarios más formación y que es muy importante que vosotros nos enseñéis y creo que es necesario y en cuanto a los colectivos bueno que hasta ahora no estaban muy normalizados pues lo mismo incluirlos en la biblioteca nosotros lo comenté ayer en una comunicación tenemos un centro de interés y un club de lectura LGTBIQ bueno creo que es interesante que se difundan este tipo de iniciativas muchas gracias gracias a ti pues no sé si uno de vosotros quiere hacer alguna última intervención no yo solamente quería preguntarte si te has identificado de que biblioteca perdón no soy de la biblioteca Ágora de Acoruña por cierto Espronaga nos dio un premio de boas prácticas por este proyecto sí sí es que colaboramos un montón totalmente bueno si os parece cerramos yo me daba cuenta cuando preparamos esta mesa de que el lunes cuando vuelva a la biblioteca como todos que volveremos a la biblioteca el lunes si no mañana sábado lo primero que tengo en la biblioteca pública Guadalajara es que tenemos un encuentro para celebrar el 3 de diciembre que es el día internacional de las personas con discapacidad y es un en la biblioteca lo llevamos celebrando muchísimos años ya con con encuentros entre entre colectivos personas con discapacidades en algunos casos severas pero que se acercan ese día y otros a la a la biblioteca y promovemos encuentros con centros educativos aunque sea simplemente para conversar y para que ellos encuentren también un círculo distinto del habitual y solamente yo creo que eso tiene mucho valor y que vuelve a hablar de las bibliotecas como como espacios de como mediadores de los bibliotecarios también como mediadores y como las bibliotecas como espacios de de inclusión nada muchísimas gracias a los tres a vosotros por la participación gracias Jorge